Y se amaron dos caballos, mira usted que maravilla Mira usted que maravilla, en la plaza de La Mancha, en el patio de Cuadrilla Se enamora mi caballo de una yegua de Castilla Ella lo vio torear, y se puso muy coqueta, al sentirlo reluchear Porque comprendió que era distinto de los demás Del pesebre se sortaron, cuando nadie los veía Y en la cuadra se besaron, al campo se me escaparon, al terminar la corrida El mirador de una viña le grité con un consejo Le grité con un consejo Deja la caballo mío, ya no puedes galopar Tus amores con la yegua, te va a costar una con más Con techo con un relincho, galopando me decía Y eso ya no puede ser, dime qué es lo que tú harías Si te gusta una mujer Y se amaron dos caballos, por la yegua de Castilla Yo no tuve que dejar Que corrieran por el campo y en completa libertad Y hubo un romance de feria con las crines de colores Con las crines de colores Hubo un romance de feria con las crines de colores La música fue un relincho de esos relinchos de amores Por los campos de Castilla, luna de miel desbocada, luna de miel desbocada Mi caballo con la yegua entre viñas se besaba Y nació un potro alazano con un lucero en lunao, con un lucero en lunao Y el hijo de aquel romance lleno de sangre torera Lleno de sangre torera El hijo de aquel romance lleno de sangre torera Vio que pedía la llave una alaza mancera Tenía su mismo pelo, la misma sangre en su vena, la misma sangre en su vena Él respetó a su familia y la cortejó en la arena Se le acercó otro caballo a la yegua cartuana, a la yegua cartuana Y como no era torero, no lo quiso pa' su hermana El hijo de aquel romance lleno de sangre torera El hijo de aquel romance lleno de sangre torera